de una ficción. Está Guillermo Murphy, trabajando para contarnos detalles de este robo, estas imágenes. Termino limpiando sus huellas, te cuento el final, pero la verdad la historia no tiene desperdicio. Guillermo Murphy, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Edu, 44 y 199. La calle 44 es la vía que va de la Ciudad de La Plata a la Autovía 2, muy transitada a toda hora del día. Este delincuente vino a la madrugada, solo en bicicleta, la dejó a un costadito, barretea esta puerta, Eduardo, y ¿qué hace? No entra, la deja apoyada como yo la dejo apoyada ahora, se retira, vuelve alrededor de los 20 minutos. Entonces, ¿qué hace? Ahora sí, ingresa, ya obviamente las cámaras de seguridad lo toman, vos fijate, ¿qué hace? Barretea nuevamente con el mismo método esta puerta, la puerta ya de entrada al negocio. Sí. ¿Sabés lo que hace Edu? La apoya de nuevo, se va, abre esta puerta, agarra la bicicleta, se va por la esquina, se lo ve en las cámaras de seguridad, media hora. A la media hora abre esta puerta, abre esta puerta, ya está aquí en el local, dentro del local, e ingresa detrás del mostrador y roba directamente todo. Repitamos la hora en la que ocurrió esto. lo que dijo este hombre, alrededor de tres y media de la mañana, pero acá está Matías, que es el propietario, que cuando vio todo por las cámaras que tiene aquí, obviamente, Eduardo, ¿te imaginás cómo se puso? Porque este ladrón se tomó todo el tiempo del mundo para efectuar este robo. Sí, la verdad que parece un sacado de una película, parece un ladrón de guante blanco. Todos los recaudos, estuvo 45, 50 minutos entre que empezó, abrió las puertas, se fue, se tomó el tiempo de esperar a ver si sonaba la alarma, si venía alguien. Es sorprendente la tranquilidad con la que trabajó, un hombre que parece ser un hombre grande, que se tomó unos, entre 6 y 7 minutos acá adentro, revolviendo, buscando minuciosamente con su linternita, a ver qué podía encontrar, revisando entre los papeles. Sí, una cosa realmente sorprendente. Hola Matías, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia, te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? A ver, la verdad que lo describiste, casi que no hace falta más detalle, pero vos hablabas de la frialdad, ¿no? Porque cualquiera sabe que en un local hoy hay cámaras. Bueno, eso no lo inquietó ni tampoco le hizo retroceder. ¿Estuvo cuánto tiempo dentro del local y qué encontró? Digo, ¿qué puede encontrar en una agencia? Digo, porque uno va siendo cuidadoso, ¿no? Con el dinero que se recauda. Sí, dentro del local específicamente estuvo alrededor de entre 6 y 7 minutos, que es lo que dura la requisa que hizo acá adentro, porque la verdad que parece una cosa muy minuciosa. ¿Por dónde estuvo? ¿Me podés mostrar? Digo, ¿cuáles son los movimientos que hace? Sí, sí. Matías, a ver, entra por eso. Él ingresa por las, como te mostró recién, Guillermo, él ingresa por las dos puertas, viene a las 3.30 de la mañana, 3.35, fuerza una de las puertas, fuerza la segunda, se va con su bicicleta, se toma sus 45 minutos para ver que no pase nada. Sí. Evidentemente esto da la señal de que es de la zona, andando en bici, viniendo, caminando. Cuando vuelve, él ingresa ya con las dos puertas abiertas, se mete por detrás del mostrador y se pone a revisar el área donde están los telequinos, el área donde están los premios. Lo que va a encontrar es papelerío. Sí. Sorprende, por ejemplo, dentro de las cosas que se llevó, se llevó una radio, una radio clásica de cassette, de las de antes, que usamos para escuchar la radio, una pava eléctrica, un mate. Nada. Se llevó un par de anteojos de lectura. Y bueno, la plata que estaba en efectivo de la caja del cambio, digamos. Sí. Una cajita con 30.000 pesos, que es lo que tenemos normalmente para afrontar, si es que alguien viene muy temprano a cobrar algún premio. Y teníamos arriba del mostrador, había alrededor de 20.000 pesos, 19.000 y monedas, de un acierto que ya lo teníamos preparado para pagar a primera hora. Para pagarle a un apostador que ganó. Ahora, digo, cualquiera sabe que hay cámaras de seguridad. Las medidas que tienen ya las agencias de lotería superan las de cualquier comercio, ¿no? Porque en algunas agencias, no sé si es el caso, tienen hasta vidrio blindado o antivandálico, ¿no? Yo tengo doble vidrio blindex, que lo puse fruto de que nosotros estábamos acá desde el año 94, estábamos dos locales más hacia allá. Nos mudamos acá para tener más seguridad, porque este local no tiene ventanas hacia atrás ni nada. Y lo que hicimos fue poner doble blindex, precisamente para darle más seguridad al tema del ingreso durante el día. Sin duda. Durante el día yo tengo un sistema que le hago a cada uno. Esto excedió el horario de atención al público, ¿no? Claro, claro. Esto sirvió para palear un poquito los robos del día a día, el sistema de doble puerta, pero evidentemente este hombre tiene mucha cancha para abrir las puertas, porque se tomó menos de cinco segundos para romper las dos cerraduras. Vos decías que con las cámaras se lo logra identificar, que es un hombre aparentemente de edad avanzada. ¿Qué dato tenés? Ayer se acercó el comisario, junto con los peritos de la policía, y lo que pudimos identificar, me mostraron ellos, que son los que más saben, el tipo de ropa que tiene, el tipo de zapatilla, el tipo de movimiento medio encorvado, medio lento, da a entender que es un hombre de entre 60 y 65 años, y si bien tiene la cara tapada, se notan los rasgos, tiene puestos unos lentes de lectura, unos lentes para ver. Se nota que es una persona mayor. Lo que sorprende es, primero, cómo conoce tanto de cerrajería, digamos, como para abrir tan sencillamente las puertas, y cómo va directamente a los puntos específicos, a la caja, a donde está la caja fuerte con el dinero. Y porque debe haber estado alguna vez ahí. ¿Cómo fue recorriendo? Debe haber ido a jugar alguna vez. Esa iba a preguntar. Y los vio. Yo le quería preguntar, Matías. Eso es lo que creemos nosotros. Yo sé que, digamos, no había nadie, por suerte, viste que hoy uno se conforma con ese tipo de cosas y demás. Pero es un lugar muy especial y particular, Matías, el trabajo tuyo. Porque me imagino que muchos de los apostadores deben haberle jugado al 79, que es el ladrón, ¿no? Sí, y encima de eso, no solo eso, sino que el 79 salió. Salió ayer al mediodía en Nación, así que tuvimos varios aciertos, inclusive, ¿no? Que también le jugué a ese... ¿Salió el ladrón? Y al 89, que la rata. Bueno, es... Mirá, para... Para recuperar algo del dinero. A la huelga, me tienen que haber jugado también. Encima salió el ladrón. Increíble. Matías, bueno, lo tomás tranqui, con un poco de humor, una cuota de humor, no les pasó nada, ojalá no se repita el robo. Lamentablemente sí. Y eso es lo que quiere uno. Ojalá. Sí. Gracias, eh, por tu relato desde allí. Gracias, Guillermo.